Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía. En este bloque del programa venimos con los consejos y van de la siguiente manera, nada que ver con lo que está pasando, ¿eh? Porque coincidencia es pura casualidad. Hablamos de consejos para apagar un sonido que pueden perjudicar tu imagen. Perdón, ahora otra vez tenemos problemita con los audífonos. No lo muevas, cariñito. Ahí está el hologram. Ah, pero mira, hasta a mí me funcionó. Sí, ahora es chévere. Perdón, vamos a repetir los consejos, ¿cuáles son? Consejos para apagar un sonido que perjudican tu imagen. ¡Ay, ay, ay! Todos ustedes seguramente han estado en una situación como esta. Claro que sí. Bueno, yo. Claro que sí, tú no sales de ahí. En dándolo todo yo voy a explicar en qué situación estoy. ¿Cómo? Manol, si tú quieres. Sí, pero no voy a... Yo no gasto. Coge tu consejo, Omar. El video lo quitaron. No, otra cosa peor, muchachos. ¿Qué? ¿Fuiste a tú que chocaste el Ferrari? ¿Eh? ¡Ay! ¿El Corvette fuiste tú? Yo era el par de luz. Te dejaron abollado. Se le barató el carro. Te movieron. El loquito que llegue dándolo todo. Mira, menos 20 millones, señores. ¡Jesú la madre! Una cosa. ¿Qué cuesta eso? Menos 20. Pero lo al carrizo entero no vale 20 millones. No, mamá. Medio millón de dólares cuesta. Oh, mamá. Y por eso, no, 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 que con un choque... Vaya de ahí, usted lo al carrizo junto a los dos. Cuando un vehículo de esa índole y de ese costo hay que hacerle algo, por un choque o lo que sea, y se está vendiendo de menos 20 millones. Sí, es verdad. Millón. A mí no me gustan los carros de dos puertas porque no caben los tanques de gas cuando ¿Pero que esos carros tienen su seguro? Sí, no se puede con un chasis. Claro. Tienen un seguro seguro. Ni tú puedes buscarte novia gorda de pareja. Y si tiene que llevar un familiar de emergencia, no puede porque hay un bobo fácilmente entrando a los... Para cerrar esta parte y responderle a Penny, la mayoría de esos vehículos tienen un seguro, claro que sí. Un seguro de ley. ¿De ley? No, de ley, no. No le caben. Full. No, no, no lo aseguran, no lo aseguran. No, no, sí lo aseguran, sí lo aseguran. Pero no al 100%. Es un seguro muy costoso, sí lo aseguran, pero la mayoría seguro de ley. No lo aseguran, no lo aseguran, no lo aseguran. Pero es que si tú sacas un vehículo así, de esa gama. Tengo mucho que no juego gomita. Ok, mira quién. Ah, mira. Ay, pero la anónima está fajada, me mandó un dato bueno. Anónima. Eso es el animal del real dueño. Ay, el dueño. Me mandó aquí la anónima. Me cuento ahorita en el Patreon. Bueno, dentro de los consejos para apagar el sonido que pueden perjudicar tu imagen, claro que sí. Esta, fingir un amnesia. No, pero eso fue muy novelístico. Va a un programa, ¿no? Te invitaron a un programa. Sí. Ah, sí, sí. Dijeron algo tuyo, salió algo tuyo. Te vieron en una esquina. ¿Verdad? Pero fue verdad, te vieron. Abruzada. Te vieron, te vieron. Y hay fotos, hay fotos. Penny, hay fotos. Hay fotos y videos. Te vieron abruzada. Mira, llegaste a ese programa. Manolo te dice Penny, dime de ese abruce. ¿Perdón? ¿De qué escuchas? Penny, ¿qué es Penny? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué va a ti? ¿Qué pasó? ¿Qué va a ti? ¿Qué va a ti? Fije una amnesia involucrada. Ay, por cierto. Te he jugado y digo que, ay, tenía que pasarte, hombre. Pásate. ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Mándalo al WhatsApp. Está apagado un sonido. Mándamelo al WhatsApp. Bueno, lo que pasa es que está como un... Como un video y hay que extraerlo. Envíamelo, envíamelo. Como un video hay que extraerlo, ¿verdad? Envíamelo, envíamelo. Crea morbo. El envío, DJ. Dele, dele, dele. Porque tú no dices ni sí ni no. Exacto. Ok. Otro de los consejos para apagar un sonido cuando algo se coló y te puede perjudicar, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es decir que fue un experimento social. Salas de las cámaras y dile a todo el mundo. Señores, felicidades. Gracias a todos. Felicidades. Cayeron todos. Claro. De verdad. Cayeron todos. Demostrado. Qué ingenuoso. El experimento social funcionó. Gracias. ¡Aplausos! ¡Tenle su ayuda! Entonces ahí tú le haces el comentario. ¡Wow! Tantas cosas buenas que yo hago. Exacto. Y no las resaltan. Eso sí. Esto sí. A esto sí. Porque yo quería captar su atención. Mira lo que tuve que hacer para captar su atención. Me sacrifiqué. Sí, sí. Me tuve que abruzar. ¿Y por qué tienes helado morado? No, no, no. La galleta no fue real. Fue ensayada. Y oye un latido. Hay un detallito con el experimento. Ajá. Sí. Cuando es un niño. Cuando es un niño. ¿Cómo así, Eduardo? Sí, que ya nació. Exacto. ¿Qué o no hace? Sí. No. Pregúntele a la situación. Se salió de control. Exacto. Bueno, en este caso salió del vientre. Sí, sí. Rompió fuente. O como tú le dices a tu mamá cuando le dices que está embarazada. El sonido rompió fuente. ¿Cómo? Como tú le dices a tu madre. La primera vez que tú le dices que está embarazada fue un accidente. Sí. Ok. Exacto. No, mami, fue un accidente. ¿Cómo fue eso? Al niño le dicen accidente. Axie de cariño le dicen. Ok. Te puedes hacer un gurú espiritual. Cuando te inviten a algún programa, tú dices, perdón, disculpa, yo he alcanzado en este momento un estado muy elevado de mi paz. Perdón. ¿Piquete y yo? No, yo no puedo. Nada, perdón. Cada vez que tú mencionas eso, Pamela, yo me acuerdo de un personaje diferente. Tienes razón, tienes razón. Cada vez que tú dices una estrategia para salir de un sonido, me acuerdo de un personaje diferente. Estoy en un momento muy elevado. Ahora mismo de verdad no quisiera hablar de esto. Ay, es verdad. Ay, es verdad. ¿Pero un momento elevado de qué? Perdón, estoy muy elevado. ¿Pero de qué? Elevado de la 27. Me estoy disfrutando. Nada que me afecte. Me estoy disfrutando. Acuérdate, metíla en mi paz. Estoy en mi burbuja. Sí, porque el sistema dámico que construye la... O sea, yo quiero la ciencia. Ese libro sale. No estamos en la misma página, mis energías están en otro lado. Si estás en otra sintonía, no te pongas al lado mío que tu vibra no la quiero. No, no, no. No la recibo. ¿Cómo la recibo? Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero, me quiero, me quiero. Vete por ahí. Y cancelo, cancelo. Cancelo, cancelo, cancelo. Es verdad. No lo recibo. Hay aquel Luis ni es duro en cancelo, cancelo, cancelo. Ey, otra, no sé si usted lo tiene ahí, pero otro consejo para apagar un sonido que te perjudica. Miren, estos trucos con inteligencia artificial van a destruirlas. Sí. Dice lo abrazo, lo abrazo. Sí. Sí. Lo abrazo. Ay, qué lindo. La doanuelita. Ay, la doanuelita. Qué bonita. No, pero me gustó el de Nuria abrazando a la doctora. A la Sistema Dámico. Ah, también. Sí. Eso me gustó mucho. Con la mano como joli. Pero le faltaba como un brazo así. Pero ahí es donde tú tienes que emplear el zoom. Entonces tú agarra y sube la imagen. Eso fue Photoshop. Esa no soy yo. Inteligencia artificial. Es verdad. Perdón. Miren esa mano, ese color. Ojo, no estoy diciendo que lo de Nuria no haya sido porque sabemos que fue montado. Pero mucha gente hace zoom y dice, no, es que mira, mi amor, ese es de Gordo del piano, no el mío. Yo no estaba ahí. De Gordo. De Gordo, qué ejemplo. Otra cosa que usted puede hacer para cancelar o apagar un sonido de algo que le puede perjudicar. Diga que a usted lo hackearon. Ay. Pídale a un amigo que diga, me robaron mi WhatsApp. Vete adelante. Sí, sí. El día en el día. Mira, por ahí viene una campaña contra mí. Sí. Y me han montado unas voces. Sí. Y me han montado un sonido. Y han montado hasta imágenes. Unos días. Y han tomado mi teléfono. Fue que mi asistente tenía el teléfono. Mi asistente. Mi asistente fue que subió ese. Estás regado un mira como tú me tienes. Oye, eso. Ay. Esa es mucha gente. No fui yo. Esa es mucha gente. Yo no voy para el cielo. Ay no, pero yo ahí no. Ella trae toda la vivencia. No, no. Sí. No te la llevaste. No te la llevaste. No quiero, no quiero involucrármelo. Llévatela. No. Es como no sabe. Mándasela por tiempo. Es como no sabe. Tira pata voladora. Tira pata voladora. Señorete fuerte. Ajá. Haga mutis por el foro. Ajá. Si de repente, por alguna razón, le hackearon el teléfono o lo que sea, y usted de una cuenta falsa le escribe algo a alguien que perjudica su salud mental, no diga nada. Deje que la gente hable y que se traje. Todavía yo no sé qué fue lo que... Esa muchacha verdaderamente hizo eso. ¿El qué? Pues ya nunca dijo nada. ¿Cuál, cuál? Un mensaje. Ay, guachifero y guachinay. Mira. ¡Ay! Fue de otra cuenta. No, ella dijo que sí, que fue su asistente. No, esa no es otra. Y la del senador. Má vieja. Ah, má vieja. Ok. La del senador. Ok, ok. Tíralo ahí, tíralo ahí, tíralo ahí. Ah, ya. La niña robaba a traerle a Piquete y Piquete con Johanna. Porque Piquete ama yo. Y Piquete con Johanna. Y Piquete con Johanna. Piquete, Piquete, Piquete. Ah, 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 ah. Mira, la comisión de espectáculo público no está trabajando. Este programa es su pendero. Mira lo que está este señor con nietos. Miren esto. Miren, miren, miren. Es que Piquete ama a Johanna. Piquete ama a Johanna. Esa niña es robada para traerle a Piquete. Ey, míjense que es romántico. Piquete. Uy, una canción de verdad. O sea, una canción real No, le enche un montaje Pero tú habías oído lo de Piquete y Johanna No, yo te perdía también Por eso que ya no se rieron Es verdad, no saben, me pongan en contexto Mañana, mañana Ese audio es viejísimo, o sea, es una conversación De una señora que se hizo muy famosa Y la mayoría lo han hecho en Tito El audio de Piquete ama a Johanna Piquete, ella robaba Porque Piquete ama a Johanna Y entonces le pusieron un beat Ese es como el que dice, él roba pero Él roba pero no robamos todo Es el trabajo de Valdes Trabajamos de Valdes Yo que me regre Hasta con timón Buena parte del público lo sabe Consejo para apagar un sonido Dígate metiste al evangelio Eso no falla Y más si eres borrachón Háblame de ese video que vimos tú y yo Señor te reprende Eso Que reprende alante gana El que reprende alante gana Te reprendo Sí pero dicen que tú te reprendes Y te reprendo Alábali el Mingrata Me quieres dar batalla Me quieres tu fulano Y se te mete en lengua Rambosoba la bazooka De repente un Rambosoba la bazooka Sí pero hay otro detalle Es que tú no le vas a hablar de eso Un saludo a él Elmena No Y después un dios te bendiga Y después un dios te bendiga Un dios te bendiga Un dios te bendiga Un dios te bendiga Y después te le dices Dime Pamela Que tú me quieres decir No que es un cumpleaños de la niña No pero es verdad Un dios Si tú vienes con veneno Un dios te bendiga Mata todo eso Es verdad Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No me importa nada O también Filipines Filipenses 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 Filipines Pero en la parte de adelante Filipines no Pinguilines Eso es unos salchichitas pequeñas No no como este No puedo comer Ni el escuela le dio la Biblia Ni el escuela Eso va a ver Pero oye Edward Edward es un tipo No 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 Yo debo hablar en favor de Edward Es una persona Defiéndolo Muy nutrida Muy curtida En lo que tiene que ver Curtida así En lo que tiene que ver Lectura de la Biblia Incluso Yo lo vi entrando A una iglesia mormona Y ese persignó No mi amor Y dijeron que aquí no es Eso no son los códigos ¿Fue para eso? No Y dijeron que aquí no es Eso no son los códigos Es así No se puede Por eso fue Por eso para que te sacaron Hasta aquí los consejos Mientras Para evitar Un sonido Que te perjudica No para apagar Para apagar Un sonido Que te perjudica Necesito que me le haga un close up a Penny Que ahorita ya se quitó el audífono Y yo creía que lo tenía puesto Y el peinado Tú eres como Chimo Tú te quieres hacer ese peinado de Penny Se lo ha piropeado un par de veces Él quiere Seguimos con el show Perfecto